Queremos informarle hoy al puerto de Buenaventura que tuvimos un consejo de seguridad con los miembros de la cúpula militar y policial, con una reunión especial con el señor alcalde, con los miembros del sector productivo y diferentes organizaciones de pequeños, medianos empresarios en el puerto de Buenaventura. Bueno, cuatro son las conclusiones, en primer lugar, de esta sesión de trabajo sobre seguridad. Lo que reafirmamos, por instrucción del presidente Duque, es que continúa el desmantelamiento de la banda La Local, una banda que ha buscado afectar la seguridad, la tranquilidad y la vida en el puerto de Buenaventura, y la decisión de nuestra Policía Nacional es permanecer en el puerto de Buenaventura para continuar con las capturas y las judicializaciones de los responsables de los diferentes actos criminales y electivos que han afectado la tranquilidad de los barrios, de los esteros y del puerto de Buenaventura. Para eso llegarán 120 hombres de policía, nuevamente 40 de ellos ya llegaron, el resto llegará en un transcurso de 15 días. En segundo término, hoy, en las discusiones prioritarias que se dieron con la comunidad y con los miembros del sector productivo, con comerciantes, con los miembros de los diferentes ciudadanos de los barrios, la extorsión se ha convertido en un problema fundamental, una extorsión que busca afectar la dinámica de la actividad comercial, de los comerciantes, de los pequeños y medianos empresarios, de los ciudadanos, de los que venden en las esquinas, porque por cualquier monto de dinero están buscando extorsionar su actividad. La extorsión no la vamos a permitir. Se ha creado una fuerza de tarea especial, un cuerpo élite contra la extorsión, la cual será coordinada directamente por la policía, llegará un grupo de policía judicial a trabajar de la mano con la policía, con la Armada, para evitar que siga la extorsión, ese gran mal que azota al puerto de Buenaventura. En tercer término, hicimos una valoración de la asistencia militar ordenada por el presidente Duque, gracias al trabajo de nuestra Armada Nacional, y en trabajo conjunto con la policía y con el Ejército, podemos reportar que hemos avanzado en garantizar la tranquilidad, en disminuir los actos vandálicos. Durante este periodo del paro, el Gobierno Nacional, el cuerpo de la Policía Nacional, hemos garantizado las manifestaciones pacíficas, cuando son así pacíficas, porque así debe ser y así nos obliga la Constitución. Pero cuando hay actos violentos, cuando hay actos de bloqueo, cuando hay actos criminales que afectan los derechos de los otros colombianos, por supuesto se ha obligado a actuar la fuerza pública, y en esa medida la presencia de la Armada permanecerá aquí en el puerto de Buenaventura, en conjunto con la policía, haciendo patrullajes conjuntos y garantizando que se restablezca el orden de la seguridad, y sobre todo, para garantizar que los desbloqueos hechos a lo largo de la vía de Buenaventura a UGA, de UGA a Cali y hacia el resto del país, sigan siendo desbloqueos sostenibles para que se dé el abastecimiento de alimentos, de mercancías, de insumos para la productividad y que generen empleo. Gracias a ese trabajo también, y al esfuerzo de la Armada, y al apoyo que se dio a las diferentes comunidades, podemos reportarle hoy al Pacífico colombiano, que municipios como López de Micay, como Timbiquí, como Huapi, y el resto de comunidades del Pacífico, que se abastecían de Buenaventura, gracias a esos desbloqueos, hoy comienzan a tener un abastecimiento, de acuerdo con lo reportado normal, lo cual garantiza la seguridad alimentaria de los municipios del Pacífico colombiano, como corresponde y como debe ser. Finalmente, y queremos informarle a todos los ciudadanos, en Colombia, que en las últimas horas, en una operación interinstitucional, entre la Armada Nacional, la Policía Nacional, lograron la incautación de 300 kilos de clorohidrato de cocaína. La incautación se dio dentro del desarrollo de las operaciones militares de control de área en el puerto Merizalde, en el río Naya, en el área rural de Buenaventura. De acuerdo con las informaciones de inteligencia naval, se logró llegar a un centro de acopio, donde se encontraron 10 bultos, que contenían 299 paquetes rectangulares, que al ser verificado dio positivo para clorohidrato de cocaína, que al parecer pertenecían al grupo armado residual número 6 disidencias de las FARC. Es claro que en Colombia, nuevamente ratifica la fuerza pública su compromiso contra la mayor amenaza, que es el narcotráfico. Un narcotráfico que es la mayor amenaza a Buenaventura, la mayor amenaza a los jóvenes de Buenaventura, la mayor amenaza a la tranquilidad. El narcotráfico y estos grupos son los que asesinan a líderes sociales, son los que cometen homicidios colectivos, son los que destruyen el medio ambiente, los que destruyen los ríos, los esteros y la tranquilidad de este puerto de Buenaventura y del Pacífico colombiano. Por lo tanto, seguiremos sin tregua, luchando contra el narcotráfico para garantizar la tranquilidad, la vida y la democracia en esta región de Colombia. La acción de nuestra fuerza pública, gracias al valor, al compromiso, a la decisión que tiene la Armada Nacional de garantizar que esta amenaza al narcotráfico no se continúe en el Pacífico y en los esteros aquí alrededor de Buenaventura, significa más tranquilidad, más seguridad para todo el puerto de Buenaventura y por supuesto para todo Colombia. Muchas gracias.